Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 26 de febrero. Deuteronomio capítulo 29. Estos son los términos del pacto que, por orden del Señor, hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, Ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios, y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta este día, el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante los 40 años que los guíe a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. No comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Cuando llegaron a este lugar, Sihón, rey de Esbón, y Oj, rey de Bazán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Tomamos su territorio y se lo dimos como herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahora, cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes, y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo, y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma, que no sólo hace su pacto y su juramento con todos los que ahora estamos en su presencia, sino también con todos los que todavía no se encuentran entre nosotros. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto, y cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro. Asegúrense de que ningún hombre ni mujer, ni clan ni tribu entre ustedes, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel, para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos y las generaciones futuras, y los extranjeros que vengan de países lejanos, verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará, y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Cebollín. Todas las ciudades preguntarán, ¿Por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron a otros dioses. Se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra, y derramó sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo, el Señor los arrancó de raíz de su tierra, y los arrojó a otro país. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio, capítulo 30 Cuando recibas todas estas bendiciones, o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios, y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna, y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta, y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados, y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar, y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor, y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, y cumpla sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo, para que preguntes, ¿Quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, tampoco está más allá del océano, para que preguntes, ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías, para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer, luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.